¿Qué es el síntoma de la enfermedad de los niños? ¿Qué es el síntoma de la enfermedad de los niños? Es indispensable que cuanto antes podáis consultéis con el médico o telefónicamente o de forma directa cómo manejar el problema y si es necesario que el niño sea visto por su pediatra.